¡Hola mis amigas! ¿Cómo estamos? Pues aquí todavía estamos con las campanitas navideñas, amigas y les tengo un pastel que me han pedido bastante y desde el día que yo lo compartí en instagram y es un pastel de almendras si amigas de almendras delicioso fácil de hacer amigas no tiene tanta ciencia sin embargo te queda delicioso así es que ya regreso contigo y espero que estas campanitas suenen de felicidad y de gusto cuando tú presentes este pastel a tu familia. Ya regreso contigo ok. Miren amigas estas son nuestros pocos ingredientes para esta receta y vamos a usar una cajita tradicional de pan yo estoy usando la de amarillo verdad para poner el sabor que yo quiera en nuez de chocolate ese nada más es la decoración y voy a usar tres huevos exactamente como indica la cajita tres huevos un tercio de aceite y vamos a usar almendras para la decoración y un poquito que le vamos a poner adentro y vamos a usar aquí cuatro cucharadas de esencia de almendra ok un poquito de de miel de abeja una taza de leche de almendras de la que venden en la maqueta ya ve que ya venden de almendra para la gente que que es este que no tolera la leche regular so esta es leche de almendra que ya tiene un poquito de dulce ok y pues vamos a usar uno de mis moldes este que está bien bonito y este es el que vamos a usar ya lo tengo previamente engrasado y bueno amigas nos vamos a hacer esta mezcla de este delicioso pastel riquísimo fácil que ustedes lo pueden hacer pues amiga les voy a enseñar que lo que vamos a hacer con un poquito de las almendras que yo tengo aquí ya en pedacitos acércate mija mire lo que yo quiero es que agarren un poquito así y nada más las hagan pedacitos así lo que ustedes puedan así y quiero que queden así mire ven en pedacitos muy poquito así lo más que pueden o si lo quieren bien chiquititos lo pueden en una bolsa y lo de espadasan como usted quiera yo voy a agarrar como unas nada más a tres cucharaditas así tres cucharaditas y lo va para agregarlo a nuestra mezcla pero eso es todo pues amiga ya estoy listo vamos a la preparación porque yo ya tengo mi horno precalentado a 350 y lo vamos a dejar esto por 35 a 45 minutos acuérdense vámonos a la preparación sólo que vamos a poner es aquí nuestra leche de almendras aquí vamos a ponerle también los tres huevos así tres huevos y vamos a agregarle también vamos a agregarle la esencia de almendra las cuatro cucharaditas vamos a ponerle también el aceite todo junto no tengan miedo así y luego vamos a ponerle también un chorrito de esto se me olvidó amigas es nada más como dos cucharadas de mantequilla ok por eso siempre les digo esperense hasta el final para que ustedes vean qué más le voy a poner y hasta aquí lo vamos a empezar a a moler al pasito que esto empiece a incorporarse bien vamos a estar poniendo nuestra harina despacio así para que no se les vaya a hacer un batidero al pasito al pasito para que se vaya incorporando y ahorita que esté bien incorporadita se las enseño como va quedando así le vamos a poner lo que vino siendo nuestra almendra en pedacitos esta y se la vamos a ir poniendo así al pasito para que se meta todo hasta adentro ya le he puesto un poquito de harina allí blanca nada más para que no se nos pegue y le quitamos el exceso así lo dejamos que se bata todo por todos los laditos y luego le quitamos el exceso ok amigas pues ya estoy lista miren para empezar a poner aquí nuestra ups toda nuestra mezcla bien deliciosa y vamos a ponerlo les comentaba que ya tengo yo mi estufa verdad ya lo tengo mi horno precalentado hay que ponerle todo que no se quede nada aunque mis nietas aquí lo quieren probar les voy a dejar esto para que lo prueben ok amigas ya no más hacemos esto se me fue por allí un poquito vamos a ver que se baje allí para que no se nos pegue al final y esto ya está listo al horno al horno amigas lo vamos a poner y lo vamos a dejar aquí a nuestro horno de 30 a 40 minutos ok amigos ahora si ya vamos a sacar esto miren nomás como ha quedado miren nomás que bonito eh miren amigas que hermoso me ha quedado y está bien caliente lo vamos a dejar que termine de enfriarse un poquito antes de desmoldarlo y decorarlo pero hasta aquí miren que hermoso nos ha quedado bien esponjito bien delicioso así es que nos vemos miren amiga le estoy poniendo un poquito de lo que fue nuestra miel verdad para decorarlo ustedes a este punto lo pueden le pueden decorar lo que ustedes quieran este sabor de almendras va a quedar delicioso y lo que yo voy a hacer es esto miren amigas le voy a poner un chorrito de sabor de almendra así y lo que vamos a hacer es que lo voy a lo voy a batir bien batidito acuérdense que me estoy grabando sola amigas ok y ya que esté esto bien embarradito así lo vamos a empezar a poner aquí le vamos a empezar a embarrar un poquito así porque porque queremos queremos este que se que se para poderle poner nuestras almendras que tenemos verdad picaditas pues miren amigas como ha quedado este delicioso pastel que les parece hasta aquí ustedes le pueden quitar poner más lo que ustedes quieran a su gusto y si quieren ponerle un poquito más de miel pues también le pueden poner arriba verdad nada más arriba de lo que vienen siendo sus sus almendras así si se fijan tengo ya bien poquito sólo que está cayendo ya es nada nada pero esto miren amigas bien poquito bien que le está cayendo nada más para asentar nuestras almendras ven ahora hasta aquí amigas pues ya está no sé si ustedes quieren así lo dejamos o lo pueden decorar ustedes a su gusto le pueden poner este santa cruz en ese hoyito y que les parece si le ponemos todo lleno de almendras así así que les parece amigas si no decoren lo a su gusto ok ya regreso con ustedes pues miren amigas vamos a cortar un pedacito a ver cómo nos sale a ver ay 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 miren nomás que delicioso amigas miren miren que esponjadito está miren nomás que sabroso salió este pastelito delicioso amigas nada que envidiarle a nada miren nomás que delicioso y acá miren miren nomás como ha quedado miren nomás como ha quedado miren nomás amigas esto es lo que yo les digo miren miren que esponjadito miren que delicioso ha quedado este pastel de almendras o si ustedes lo hacen como yo no veo porque no les va a salir igualito que al mío amigas delicioso amigas miren nomás esto está súper delicioso súper esponjadito miren no sé si lo alcanzan a ver a ver allí miren que delicioso está amigas con permiso no puedo dejar de comer esta delicia amigas háganse prepárense este riquísimo pastel de almendras que me lo pidieron en mi instagram y que es un éxito en mi familia am mmm mmm delicioso si te gusta amiga regálame un like recuerda de visitarme en mis otros canales en facebook instagram como la cocina de lety y espero que esta otra delicia sea de todo tu agrado y nos vemos en la próxima bye bye bye